El día de hoy prepararemos nopales con lomo de cerdo. Primero picamos los nopales finamente picados, así como lo están viendo. Posteriormente los llevaremos a cocer en un litro de agua con sal, ajo y un pedacito de cebolla. Coceremos los nopales por 8 minutos. Ahora a nuestro lomo le vamos a poner una cucharadita de sal y una cucharadita de pimienta por ambos lados. Ya una vez con su sal y pimienta los vamos a llevar al sartén a que se sofrían. Vamos a hacerlo por ambos lados, le damos vuelta así como están viendo. Y posteriormente pasamos a cortarlos en rebanaditas así como lo van a ver en un momento más. Ya cortado nuestro lomo le agregamos el nopal, revolvemos un poco y agregamos nuestra fabulosa salsa del pato que le da un sabor fabuloso. Meneamos un bien dicho, revolvemos y listo para servir. ¡Gracias! ¡Gracias!